Hola a todos, bienvenidos a mi canal, hoy estamos en el primer, en mi primera partida del canal que subo The Call of Duty Ghost de este juego que salió este martes día 5, de momento buenas impresiones del juego, me veréis gameplay donde habréis visto en el título que me quedo a 2 o a 3 o a 1 de la Ken Strike de la nueva MOAP es una racha de 25 pero si llevas lineadura se hacen una racha de 24, cosa que yo llevo lineadura, llevo racha de especialista, ya estoy aquí cheto, ya estoy aquí con un arma muy buena, la Honey Badger que es buenísima esta arma, la verdad es muy muy buena estamos en el mapa más pequeño, creo que este es el más pequeño, el mapa más pequeño de Call of Duty Ghost, se llama Fontanes y no recuerdo mal, y es un buen mapa es un buen mapa pero es muy 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 loco, el respawn cambia cada 2 por 3, digamos que es como un domen pero un poquito más grande y alargado pero si podemos poner referencia en este mapa con un mapa de Modern Warfare 3, yo pienso que se parece más al de Dome ya que se parecen bastante aquí vemos como cojo una AK porque me quedaba sin munición y le digo, traeme la Honey, esta arma porque me encanta y además esta arma tiene de por sí solo con desbloquearla te viene con un silenciador y es muy muy buena, la verdad que me ha encantado, es un arma que mata mucho veis como ahí fallo, manqueo mucho porque tiene un poquillo de retroceso pero bueno, en general es un arma de 10, me encanta y la veréis muchísimo en mi canal bueno, ven en guaco me entré unas cuantas cosas aparte de este gameplay ya que gente me pedía que subiera ya gameplay de Call of Duty Ghost lo tengo desde el lunes yo, me lo dieron por la tarde, jugué un poquillo, no mucho la verdad, para probar armas y tal, modos de juego pero nada y este martes ya me puse a jugar un poquillo, a jugar con amigos y tuve esta racha que tengo de que casi me saco la Game Strike ya llega a ser muy épico si me llega a sacar la Game Strike el segundo día de tener el juego pero al final caerá, caerá al canal la Game Strike, caerá mañana, pasado, no sé cuándo pero vendrá al canal una Game Strike mía o de algún amigo mío pero no, a un amigo mío lo dudo muchísimo ya que yo prefiero mis nucleares, bueno nucleares, mis games ya no hablamos ya de games, ya no hablamos ni de nucleares ni de, bueno, o sea, se llama en Call of Duty Ghosts, es Game Strike es una racha, es lo mismo, es lo mismo que con la MOA o con la bomba nuclear, ya que la bomba nuclear, la MUA que se hace con racha y la KEM se hace con bajas solo arma, como la MOA, lo más que podéis hacer, support, que os haga alguien support, apoyo, digo ayuda, mejor que se pongan chalecos, que se pongan estos UAVs que no sirven para nada, los, no me acuerdo como se llaman, la verdad, estos UAVs que se dejan en el suelo pero son muy muy raros y fallan muchísimo, la verdad, que yo me he sacado algunos y parece que no funcionan, no sé, parece que no van, la verdad, pero bueno tendré aquí a Arnau, ya estoy en racha de 11-0 creo y le digo a Arnau a Arnau, tío, voy bien no sé cuánto aguantaré, así que me quedo en esta especie de habitación, esto parece un bar o algo así por el estilo una discoteca, y me quedo por aquí porque todo el rato estaban respawneando aquí detrás de mi en A y los estaba intentando pillar por ahí, siempre intentaban entrar por el bar discoteca este que estoy yo y los enganchan, vemos ahí que me pasa uno por delante y yo, vale, se lo engancho ahora, donde está, donde está, ya verás como me la lía y no, aparece aquí y lo mato y recojo esto que acabáis de ver, que es un maletín azul ¿qué es esto? coges este maletín y te dicen, yo qué sé, desafíos, ¿no? aquí me dijeron que matara a tres solo con Arnau o con granada, pero sin racha ninguna racha puedo matar, si hago tres bajas seguidas me dan un paquete y con el paquete me puede tocar cualquier cosa y si digo cualquier cosa es cualquiera, hasta la mismísima chem te puede tocar no es muy normal que te toque a mí me ha tocado en un paquete, la verdad, en una partida pero para subirlo, para subiros una chem de un paquete que toca un poco tontería, ¿no? pero bueno puede tocar en el paquete cuesta un montón que os toque a mí me toca la primera vez, no sé, fue la suerte del noob pero bueno si os toca bien es más probable que os toque en el mapa de este que se destruye que es, me creo que de un, que está hasta afuera de un de un campo de béisbol si no recuerdo mal no sé cómo se llama, no me acuerdo muy bien de los nombres la verdad, así que no sabría deciros, ahí vamos a esa persona que no me ve de milagro y digo, guamacho porque me da una bala, me revienta y me deja muy vendido muerto ya directamente pero bueno me agacho recupero un poco me asomo y y la mato esta arma, como os digo la Honey Bagger va muy, muy bien de cerca es un cheto es parecida a la MP7 de cerca ACR, de lejos la falla un poco pero bueno suele ir bastante bien aquí va también llevo línea dura y con línea dura que quiere decir que si hago dos asistencias a la segunda asistencia me contará cómo baja me darán una asistencia que cuenta cómo baja y creo que me matan cuando tengo ya veinti veinticuatro tres y me mata y me dejan a dos es lo que creo o lo que yo vi no sé si me salte alguna muerte o algo aquí lo dejo tocado a esa buena persona para ver si alguien lo deja tocado y me dan asistencia pero no me creo que no lo dejan tocado así que yo me fui a lo mío me voy al otro lado intento lo máximo estaba la verdad es que muy nervioso con las mobs no me ponía tan nervioso pero como esto era una game es diferente jugar es muy diferente a los otros Call of Duty ya tienes que pillar el truquillo los nuevos digamos que los nuevos movimientos que tienes que son unos cuantos tienes los movimientos de asomarte por los lados de las paredes el deslizarte un tipo de Dolphin Dive y también me creo que hay otro que es el de el cuchillazo el cuchillazo también lo han cambiado ahora parece que es un plan de que te agarra lo agarras y lo apuñadas en el cuello y si no recuerdo mal hay alguno otro que ahora no me acuerdo ah si el de saltar por las ventanas ese que ya con el arma si saltas por una ventana puedes disparar ahí vemos un perro el perro el perro es el que al final me mata me venía su su gran su gran amo a por mi yo lo mato me giré y me venía el perro por detrás y me mató la verdad es que una putada que te mata un perro una racha asquerosa porque si yo creo que para mi si matas al al dueño del perro la racha se tendría que ir a digamos que se tendría que desaparecer ya que es un perro y no cuesta mucho sacar la verdad pero bueno es lo que tiene ya este juego la verdad es que de momento no me desagrada pero pero digamos que es un poco soso es un poco a la hora de podrían ponerle le podrían haber puesto más cosas de momento el decente no es un juegazo ni mucho menos pero es decente y va bastante bastante bien la conexión muy buena la verdad si tengo lag es por culpa de mi internet la verdad porque las veces que he tenido lag es porque tenía la ordenada encendió subiéndose un vídeo o algo y era por eso lo cerré y ya me iba perfecto conexión de 10 el modo de juego de extinción ese es raro no sé muy bien cómo se llama el de aliens lo tengo ya desbloqueado grabaré alguna partidilla a ver cómo va ese modo de juego pero según lo que me han dicho es bastante bastante cutre pero bueno yo ya sabía que iba a ser un tipo cutre ese modo de juego un tipo a los zombies de black ops pero nada no lo pueden hacer tan bien como los de los de trillars que los de trillars con haciendo ese gran ese gran modo de zombies chapó porque estoy buenísimo ya estamos a punto de llegar a la muerte donde me matan bueno donde me mata el perro porque no me mata ninguna persona me mata un perro el perro es casi inmortal le tienes que dar bastantes balas para matarlo aquí ya me pongo racha de 23 bueno racha de 21 22 me giro digo uy tengo algo detrás y me ataca el perro por la espalda en plan fantasma una gran putada espero que os haya gustado y nos vemos en la primera game del canal adiós gente y nos vemos en la primera game y nos vemos en la segunda game y nos vemos en la segunda game